Se durmió, doña Esther. ¿Se llegaste? Sí, ya llegamos. Sí. Y descansando, vaya. Ya cambiamos lugar con la lucha. Ya cambiamos lugar. Estaba aquí como si. Sí, ya. Es que está tan lejos de allá. Y miren, ya llegamos. Nomás es de llegar al hospital. Ya se le... No, está ahí sí que ayudan, ayunando todo el día. ¿Cómo? ¿Hace que me hagan el examen? Ah, sí, hasta que le hagan el examen va a poder. Yo primero nomás se los hacen, salimos y... Bueno, no sé cómo va a estar la situación porque ahí no dejan entrar. ¿Qué va a querer para comer? Porque lo que tiene que hacer es que para comer al examen, ustedes compran malos y lo traemos. Vale. Y en el camino no lo ponen. Es cierto. Porque como al ambulancia regresamos, entonces sepan, ¿qué es la que? Ajá. Y en ambulancia anda regresar. Así le dijo a él que íbamos al examen al ambulancia. Ajá. ¿Qué va a querer para comer? ¿Puede comer de todo, doña Esther? Todo. ¿Con pollo? Con pollo. Bueno, sí, pollo asado. Ah, pollo asado, no frito. También frito. Ah, también frito. Sí, una pechuga, ¿verdad? Una pechuga, un atún. Una pechuga, un atún. ¿Qué le cae? Va que sí. Va, ya vamos a ir a comprar cuando... Porque seguramente nosotros nos quedamos afuera. ¿Estás de cerca? No podremos entrar, ¿verdad? Sí, ya ve que ha pasado con los casos de los bebés que hemos tomado también. Ni la mamá puede estar adentro. No, nada. La vez ha sido difícil, ¿verdad? Sí. Pero te hagan afuera. Ya, ya vamos a llegar. Bien, ya vamos a llegar. Bien, ya vamos a llegar. Cuidado cuando ya lleguemos. Exacto. Cuidado. Ya llegamos. Cuidado. ¿Alguna usted me podría ir a llamar? Vaya, está bien. Solo me deja su número. ¿Quieres subir aquí a las...? Es arriba. La otra y la traen ustedes. Sí, yo traigo aquí al papel. Ajá. Ok. Gracias. Subimos entonces, ¿va? Ya me lo voy a ir. ¿Dónde específicamente? Está arriba. Allá está. Tiene que subir aquí en la verdad. Ah, ¿cómo se llama? Ah, ya. Ay, se nos va doña Esther. Vamos, vamos. Bueno. Sí. Buenas, ¿es para allá? Gracias Gracias Ay, Jesús Un saludo No, no le podían sacar sangre ¿Por qué aseguran de dónde está la venda? No, es verdad Aquí el muchacho llama Sí, necesitaron de dos enfermeros para poderle sacar la avena para que el otro no sé le ayudara a decir dónde puede estar o no sé. ¿Están con la avena? Ay Dios, hasta ahorita está bolsado. ¿Miren? De verdad que sí, desde la mañanita hasta ahorita está comiendo desayuno y desayuno y contésteme. Bueno, contésteme. Es desayuno y almuerzo. Y hasta ahorita está comiendo doña Esther, ve porque tenía que estar en ayunas, todo lo del proceso. ¿Tuvo bien? Pero eso es la pena, es que no quería ayudar a Esther. Sí, es cierto. La que tiene es casi igual que doña Esther, sí. También doña Sisi la trajeron ahí con ella. Ah, sí, también. Es cierto, nos estaban preguntando de qué. Iba a contarme de que, ay, doña Sisi, ojalá que salga, que salió bien y que, ay, ojalá que esté tan bien. Ay, qué bueno. Ve, pues. Yo pensé que allá lo habían hecho todo. Ay, allá se ve mango. Está bien. Buen provecho, doña Esther. Gracias, doña. De nada. Primero, Dios, pues, lleguemos con bien al sanatorio ahorita. Sí, bien. Ok, todo. Sí, que pues, sigamos con los siguientes exámenes. Sí. Me invitan a que me van a mandar el de sangre, el de... Por correo. Sí, yo me recuerdo que otro que se me perdieron fue el de sangre, el de la presión ya me lo hizo. Ya. El de orina, el de eso. Sí, ya tenía así, pero en eso de andar, en todo eso, pues, el que se me perdieron un examen. Y sí que se tardó bastante, ¿verdad? Sí, la tomó. Ajá. Y ahí andaba caminando, viendo el suelo. Sí. Pa' un lado y pa' otro. Pero mire, ay, pero quizás hay que casi dos mil que sale de los sesiones de descuente. Ah, sí. Ay, mire el puro, el poder de Dios. Ay, qué bueno. Ajá, la señorita. Y ya no sabían mucho porque los requisitos son otros. Ah. Si no averiguamos allá los requisitos. Ay. Y en eso nos dijo Spencer, dijo, voy a hablar, vamos a hablar, ¿verdad? Sí, pues, mire, cuando decidió a mí, porque le dijo, mire, por esta vez se la voy a permitir, le dijo. Y cuando, ay, nosotros sentimos, porque eran casi dos mil que sale de más, 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 teníamos que parar y, ay, no, Dios mío. Y cuando nosotros nos sentimos, ay, sí, cuando nos dijo, ay, sí, cuando nos dijo, Ay, no, pero por esta vez se les voy a preguntar. Ay, no, no, casi no veo nada. ¿Qué es eso? Ay. Ay, sí, que Dios entendía. Sí, porque a veces es bastante dinero. Sí, pero tal vez ella de ver, no ha conocido todo. Ajá. Ya, ya, ya. Ahí estaban, ya estaba sentada. Le conmovió su corazón, va. Sí. Pensaban que era así como embarazo. Una muchacha me preguntó. ¿Verdad? Ajá. Me dijo de que ya estaba para tenerlo. Tener su bebé. Ay. Y yo, no, le dije eso, venimos a ver qué es lo que tiene. Me dijo, porque no sabemos que ella es igual que es lo de mañana. Ajá, o diferente causa. Ajá, porque como dice ella, va que con el clima le cambia. Ajá, entonces esa doña Lissi lo que hacía es que ella iba creciendo más y más. Sí. Y pues nosotros con Luchi salimos a almorzar y este, que como a la una, algo así, ¿verdad? Entonces le digo yo a ella de que este, le íbamos a comprar algo para que ella pudiera venir comiendo. Ajá, ya, y ahí está viendo, ¿verdad? Qué bonita. ¿Te gustan? Sí, esta Luchita. Sí. La verdad que sí fue un proceso de tres horas. Tres horas venimos a hacer. Y pues los resultados van a estar hasta mañana. Hoy solo traemos acá lo que son las placas. Ve, muéstrales. Ajá, ahí están las placas. Nomás ahorita no las vamos a poder sacar. Ella está comiendo. Sí. A la hora de, ya que nos den los resultados, expertos en ser humanos tecnicantes. Nosotros cuando veníamos decíamos que en el hospital, que no sé qué, ni en el hospital, ¿ya? Y cuando se vio así como que entramos a eso, ¿de qué? ¿Cómo se le llama? ¿El centro comercial? ¿Del centro comercial, ajá? Sí, así como que ya de allí era un... ¿Qué dijeron? Un privado, dijo... ¿Quién Luchi, creo que dijo? Sí, creo que dijo. Ajá, ¿pero quién dijo? El muchacho de la molasia, ¿no? Yo no lo dijo. Ajá, y entonces nosotros... Ah, bueno. Y como nosotros, solo Miguel y Roma y... ¿Cómo se llama nosotros? Willy. Ajá, estaban adentro. Ajá. Y nosotros desconocíamos. Ajá, ¿dónde íbamos a venir? Nosotros nos dijeron para Escuintla. Ajá, nosotros suponíamos. Escuintla, sí, ahí escuintla. 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 Pero pensé que estuvo bien que se viniera. Así me estaba diciendo y ya ve que... Porque ella fue la que fue y hizo todo el proceso y casi me descuentaron los dos mil que en Sanchez. Yo así... Yo así... Sí, también me estoy nerviosa también, no se viera a ponerse de edad. No, y todo gracias a Dios. A veces sí, pero como es así de ayuda, entonces... No, y qué bueno que la dejaron viajar a mi hijo, que era de ayuda. Ah, ajá. Eso ayudó bastante. Sí. Que se viniera, porque se dieron cuenta de que era una ayuda. Ajá. Pero no era también. Es cierto. Todo es para bien. Lo bueno es que ellos apoyan también en este caso. Ah, sí. Ajá. Sí, a mí sí me dejaron estar con ella. Este, nomás donde no entré con ella es donde le hicieron ya esto. Lo de la tomografía. Ajá. Sí, ahí sí. Ahí sí ya no. Me dijeron que desde aquí. Ah, bueno, le dije yo. Pero sí lo andaban sacando a uno de donde estaba. Así como que... Ajá, yo me... Pues sí, yo me quedaba parada aquí. Ajá, yo me quedaba parada así en la entrada, va, pero... Me decían, va a sentarse allá. Me decían, no, este... Vengase mejor para acá ya, sí. Ajá. Y yo así como que... Bueno. Pero ya ve que son casos de que... Dios primero va a proveer acá a doña Esther también. Sí. Económicamente ya ven de que... Todo esto pues cuesta, es duro. Máximamente cuando uno no tiene la economía suficiente. Ah. De poder hacer los procesos y todo eso cuesta, pero... Miren que yo le digo, salud, sí, me di cuenta que gracias a Dios, ¿no? Porque se quiere decir, no, 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 ya no hay como, ¿no? Y aunque trate de hacer la lucha, dijo, porque hay que todo, claro, todos los exámenes, todo el dinero. Y la medicina. Ajá, también. Pero ya sería el primer paso, ¿no? Ya sería el primero Dios que es cocina, ¿no? Sí. A esperar los resultados. Se miraba nerviosa, ¿verdad? Porque la señora ya me decía. Sí, se miraba bien nerviosa. Sí, se miraba bien nerviosa. No, se estresa. Ay, qué bien. Y ella así como, yo estoy tranquila, le dice, ay, no, pero es que... Ay, no, pero es que... Como me cuento. Ay, mire pues. Es gracioso lo de la lucha. Ay, no, cuatro pinzas. Sí. Cuatro pinzas. Ay, no, cuatro pinzas. Ay, no, cuatro pinzas. Ay, no, cuatro pinzas. Y doña Cel pues estaba así tranquila, le decía, no, yo estoy bien, yo estoy tranquila, le decía. Le dieron las ventas, le decía. Hasta a mí me dijeron, saquese de aquí porque tal vez... Y yo así como, ah, vaya, me voy, pues. Ay, qué emoción. Ajá, porque yo estaba ahí viendo. Entonces me dije que me saliera porque no podía trabajar o no podía hacer que ir con mi presencia. Ay, vaya. Este, sí, sí, ya no podía hacer que ir con mi presencia porque llevaba cuatro. ¿Lle dieron cuatro? Sí, sí, sí. ¿No encontraba a verla? No, no, porque para que estén ya. Pero ya vamos de regreso para la clínica San José. Porque ahí es donde nos va a ir a dejar la ambulancia. Ajá, en la clínica. Ajá. Ahí, pues, hasta mañana vamos a estar haciendo cuidado. Tendríamos que venir acá, pero como va a ser por correo, es más fácil. Sí, solo nos dieron las placas que las vamos a mostrar dentro de un rato. Este, ¿qué? Lo del correo, ahí tenemos que ir al sanatorio. Ajá, hay que nos digan qué. ¿Y qué es lo que van a mandar por correo? Los resultados. ¿Y eso lo que llevan qué? Pues eso, no lo hemos... No lo hemos destapado. Ya se estudia, hay para el estudio. ¿Y ya se estudia la doctora? Para que sí. Ajá, la doctora, la doctora, la doctora, la doctora, la doctora, la doctora. Y eso tiene que ir a mi, se puede. Ajá. Y ahí nomás, tengo que ir al sexo. Y también para que nosotros las podamos llevar a la clínica. Ajá, tengamos todo ahí. Lo analicen, ¿verdad? Ajá. Sí, como de dos horas. Sí, por ahí. ¿Va que sí? Sí, así que se tardó. Bueno, que como nos tocó regresar. Sí, nos tocó regresar a la nueva. Pero sí, ya primero Dios, vamos y pues ya doña Esther ya está comiendo. Que yo eso es lo que decía. Y no, doña Esther no ha comido porque quiere ganas, aguantar a mí. Ay, Dios, eso de hacer ayunas quiere ganas, ¿verdad? Sobre todo si quieres estar cansando. Bueno, imagínense. Y sobre todo cuatro puñones. Ay, no, qué barbaridad. Cuatro puñones. Mira que dos aquí. Y dos aquí en cama. Cuatro puñones. Sí. Pero bueno, entonces vamos a dejar este video hasta acá y siempre sigan esperando ahí los resultados de doña Esther. Vamos a seguir informando en otro video. Gracias siempre por vernos y estar al pendiente aquí del caso de doña Esther. Similar al de doña Sí. Aún no sabemos si de lo mismo, pero vamos a ver qué pasa. Pero eres como. Bueno, nos ven bien ahí con sus oraciones. Es verdad que nos ayudan bastante a pedir adiós y no a hacíamos. Nos vemos.